Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy bienvenidos un día más y estoy muy 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 feliz por poder estar por poder estar un día más aquí con vosotros En el vídeo de hoy os voy a enseñar un look completo Y es que me pedís muchísimo que os enseñe maquillaje, peinado, outfits Entonces he pensado que en este vídeo lo voy a juntar todo en uno Y también antes de terminar quería compartir con vosotros una cosa que me hace un montón de ilusión Y es que este año Pantel, sí, Pantel, me ha escogido para que sea su nueva embajadora Es decir, para que sea una chica Pantel Y es algo que, ¿sabes? Que te pasan esas cosas y ni te las crees Realmente todos estos logros es gracias a vosotros en gran parte Porque me seguís, me apoyáis Y sin vosotros no habría conseguido todas estas cosas Así que por supuesto tenía un montón de ganas de compartirlo con vosotros ¿Sabéis lo guay? Es que me envían un montón de productos siempre Y eso me mola, porque así puedo probar un montón de cosas Y también contaros qué cosas me van mejor, qué cosas me funcionan, qué cosas me encantan Y cómo lo uso y todas esas cosas Así que, está genial Y nada más, espero que este vídeo os guste un montón Si es así, por supuesto, no te vayas sin regalarme un me gusta muy grande Para saber que te ha gustado Vamos allá, dentro vídeo Pues lo primero que hago es darme una ducha Y para aquellas que me conocéis desde hace tiempo Sabéis que antes de lavarme el pelo siempre lo cepillo Y es que he notado que cuando hago esto el pelo se rompe muchísimo menos Ya que cuando está mojado o húmedo es mucho más delicado Entonces si cepillamos quizá con un poco más de fuerza el pelo tiende a romperse Entonces yo siempre hago esto Me cepillo el pelo y me lo desenredo antes de lavármelo Y además intento no ponerme el agua demasiado caliente Siempre me preguntáis por los productos que utilizo para el cabello Y en concreto los que estoy utilizando ahora son la gama de Smart Pro V de Pantene Y en concreto el que me encanta sobre todo es el acondicionador Porque es un acondicionador que localiza las zonas que están más dañadas y las repara De modo que el pelo se rompe menos Sobre todo para aquellas que quizá lo tenéis un poco más estropeado Va perfecto porque le aporta un montón de suavidad y brillo Y a mí en concreto este me encanta Y cuando noto que el pelo tengo un poquito más graso Utilizo este que también es nuevo Que es en formato espuma Y es perfecto porque te aporta también nutrición Pero sin aportar grasa y sin apalmazar el cabello Y lo siguiente que hago ya es salir de la ducha Y me seco el cuerpo y el pelo obviamente Y lo cepillo pero de forma muy 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 suave Porque en realidad está muy fácil de desenredar Y ya paso directamente al maquillaje O a reponer fuerzas Mientras tanto Me habéis pillado Y lo que voy a hacer es dejarme que se seque el pelo al aire libre Y mientras tanto me voy a hacer un maquillaje Que sea así rápido Y lo que hago primero es ponerme un poco de hidratante en el rostro Después mi base de maquillaje Un poco de corrector en aquellas zonas que tengo un poquito más de ojeras Me pongo un poquito de polvos translúcidos Simplemente para que no salga grasa ni brillos a lo largo del día Y me pongo también un poco de bronceador Puesto que ahora estoy un poquito blanca Y me lo aplico por todas partes Voy a utilizar esta paleta que me encanta Y lo que hago es ponerme el colorete en las mejillas obviamente Y después el iluminador que es súper bonito Con la misma paleta también de la misma línea Voy a aplicar este color blanco Aunque me he excedido un poquito Pero lo difumino muy bien con el dedo Y después con este color marrón Que en realidad es una paleta que es Bueno un colorete pero yo lo utilizo Para dar profundidad a la mirada Y a la zona esta del pliegue del ojo Con un color marrón tirando un poquito rojizo Lo que hago es concentrarlo en la parte externa del ojo Y difuminarlo muy bien Puesto que quiero que quede un look muy suave Y la verdad es que estoy utilizando colores muy neutros Aplico el mismo color también en la línea de abajo Y con una sombra lo que hago es Delinear el ojo La línea de arriba Pero de forma muy muy suave Lo siguiente es aplicar máscara de pestañas Tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo Ilumino la zona del lagrimal Para abrir la mirada Y después voy a simplemente rellenar un poquito las cejas Y ya pasamos a los labios Y voy a ponerme un delineador en primer lugar Que es un color nude Y a continuación lo que hago es ponerme este labial Que es fijo y sé que va a durar todo el día Que es un color rosa Que me encanta Y ya estamos listos Y como veis mientras me maquillaba El pelo ya se me ha secado Pero lo que voy a hacer es darle un poquito de forma Con este cepillo redondo y el secador Y en realidad no necesito mucho Porque el pelo lo tengo bastante liso Y así cuando le paso un poco de calor Enseguida coge la forma En la parte del flequillo me gusta secarlo hacia atrás Para darle un poco más de volumen Aliso un poquito la zona de los lados Que quizá me ha quedado con ondas Y ya estamos Y ahora os voy a enseñar el outfit Ya que bueno simplemente iba a tomar algo con unos amigos Y es una camiseta Y este pantalón Que parece una falda Pero es un pantalón Así que es mucho más cómodo Como veis de complementos He utilizado color dorado Para equilibrar un poco el color gris de la ropa Y ya estoy lista Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós This is it Can we give it just one ¡Gracias! 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 ¡Gracias!